Dime cariño, por favor, está en directa, me han matado. Antes de irme, quiero decirte si pudiera cantar mi princesa... ¡Por supuesto! ¡Qué regalo he hecho, por favor! ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escapar de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Yo sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas? No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje que volván y solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, tantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario me cantaba en el oído, susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo. Y por qué creo en los helados. Y por qué creo en los helados.